Aquí me siento a cantar, pa' Michoacán y Guerrero Pa' Durango y Sinaloa, un saludo muy sincero Son los estados pesados, pa' traficar con los cueros Esos hombres de Guerrero, es gente muy afamada Vienen repleta la sierra, sembrada de marihuana No le sacan al gobierno, ellos mueren en la raya De Michoacán yo te digo, si yo de ahí soy nacido Yo solo sé que trafican a los Estados Unidos La negra, verde y la blanca, sus colores preferidos De Sinaloa todos saben, que son los gallos jugados Que para hacer los negocios, ellos nunca se han rajado Son hombres muy decididos, muchos ya lo han comprobado Esa gente de Durango, es gente muy decidida Que para hacer una tranza, ellos se ripan la vida Esa gente a la granera, gente que en verdad se admira Ya con esta me despido, de los Estados más pesados De Guerrero y Michoacán, de Sinaloa y de Durango Son los Estados más perrones, pa' traficar contrabando Son los Estados más perros, sin Macoacán, de Sinaloa y de Durango Gracias.